Todo lo bueno tiene su final chicos y hoy se acaba Monster Musume Hoy acabamos Monster Musume Pero no es para entre tercero Entre tercero, bueno como se diga huevón Ya me trabe ya, hay ovas Así que después de esto veremos las ovas No quiero ver el capitulo final huevo Ah verdad acá se va a saber quien es Dino F por el Dali Pero porque se ha movido nuestro Dali Eso si confirmo No peca esa huevona la van a llevar a la muerte Eso si Así se hace Roshner No querés de la muerte y todo Le gusta eso Mira huevón, mira papi No los extrañaré chicas Pero todavía me quedan las ovas No es momento de lamentos Uy pero que Otra vez Uy vas a caer Au En verdad va a ir a la muerte Que tal caída huevo Que buenas caídas huevo No veo en la noche Si lo van a matar Pero que es esto Creo que esto es la pelicula Esta escena Oh no Bardock Bardock no Destino final No no hay vistas a pelicula Matenme Matenme chicos Como que Ah bueno si Soy una vergüenza para ustedes Que palabras Palabras Confirmo Te puse nervioso Le ganó huevonas Le ganó huevonas Otra vez estos huevones Es que estos no más viven en toda la ciudad No hay más personas Loco Y F Por eso Destino final Ay no me imagino a esa hueva huevo Me hacía imaginar cosas raras huevo ¿Dónde está Dali? Ah no ahí está F chico Este huevo ya debía estar muerto huevo Neta Pensando en otra cosa Pensando en otra cosa No preocupe si Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto No puedes escapar de la muerte Algún día te llegará Ay pero Oye en que momento he llegado Mero Estaba ahí todo el tiempo Va Centuria De la rascinera Au Oye ver al pobre Dali Me duele la cara huevón Me duele el cuerpo huevón ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué clase de vínculo? Ok No me digas que No quiero un pececito ¿Ves? Quiero un pececito Miren Mira esas hijas huevón ¿Qué? Sí huevón Está loca huevón Me recuerda a una llandera huevón Puta madre chico Acá no son los pececitos chicos Pero se está asfixiando Mi causa Puta madre Pobre Dali huevón Bien Bien Mía Mía Bien Uff Uff Casi huevón Una pausita acá Una pausita acá Es que estas chicas Lo quieren matar al Dali Nos quieren matar huevón No huevón Jefe Ay no Ahora que Otra vez Es Rash Neira No Centaurian Cerebro de mierda ¿Qué pasa Rash? Eso es verdad Tienen que afrontar Nadie puede escapar De la muerte Nadie Nadie Me cae muy bien el Dali No como el otro El de ese hueva Ese anime de Monster Musume Que es una copia De Monster Musume Esa hueva que salió Lágrimas de macho Chicos Lágrimas de macho 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 Uy no Ahí viene un moto No Bayron No Se cae mi causa No No Dale No Uy Se parece mucho al Al de Este es el camión que me muestras y entonces si hoy me has hecho asustar y todavía el camioncito la la claro, así nos asustará uno ¿que será? ella es Dino David, David Smith extraño que no me hubiera si huevos, eso confirmo pero dice que no eres uno de la muerte si hoy da miedo, es mi pueblo, mira esa cara la es Dino le gusta el Dino ¿que? Estas enfermas Yo pensé que decía de verdad Es el primer capítulo Es el primer capítulo Es el pasado oscuro Vaya, y ese Dali Su pasado Esto me interesa Vaya, ese es su pasado Todo un maleante, mi causa Olaron tanta gente Viviendo Que trabaja enfermas Ya no hay nada Mira todo lo que gastan En la comida F F por Lala Ahí se va la comida F Pobre nadie Me da pena Siento que mucho volumen ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Comen a su misma especie Pueden ser tus hijos Ok, no Oh, pero es tu especie Pueden ser tus hijos Una diosa Para el pescador Mira lo que está haciendo Esta zona Uy, se parece a su hijo De Lali Guadito Comida gratis ¿Eh? Ah, vaya Sí, confirmo Esto le gusta No ¿Qué clase de chukureki no somos esto? ¿Qué clase de chukureki no somos esto? A la mierda Mira Están lavando los platos Ahí Sí, sí, sí Qué guay, huevo Bien hecho Bien hecho, maldita Comida gratis Gratis Mmm Qué buena persona, chicos 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 Ay, comida gratis, ¿eh? Como uso, como uso Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Oh, mira, ahí está su Mira como, mira como, chicos Confirmo Qué buena persona, soy Dalin, weón Me caí muy bien como protagonista, weón ¿Eh? Ah, ya pensé que iba a hacer otra cosa, weón Me agrada más como el otro prota del otro monstruo musume que no, mira ¡Ya creció! Vaya, sí que tomó mucha agua Estamos, este capito estaba bien chévere Este capito estaba bien chévere Este capito estaba bien chévere YouTube, YouTube me mata, weón Hoy, hoy salgo muerdo, chicos Vaya, con su trono, eh ¡Qué buena cuidadora! ¡Qué buena cuidadora! ¡Oh! ¡Vaya! 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 Podemos ganar dinero con eso ¡Vaya! 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 Que mal household Oh, verdad es algo venenoso no Quiero escuchar el nuevo veninoso Muy venenoso Oh, mira el dragón Otra vez Pero tú eres mujer Mira nomás el veneno, huevo Vale, le diste veneno Lo vas a matar al perro Este es comida, no como lo que cocina mía Oísa su, siempre que aparece su Hay una escena que YouTube me puede matar Siempre, siempre Pero vale mucho su Va y llegó la banda Quieren aprovecharse, ¿no? Me cae bien la cíclope Se va la quiebra a mi causa Claro, ustedes lo pagan Se dale, huevo Vale, va a sacar el Super Hasta el gran migate no buku Y causa Espero segunda temporada, loco Pero esta hueva es 2015 No hay nada, hueva Qué frío, ¿no? Dice, tiene veneno Tiene veneno Pues está bien venenoso ¿Qué? ¿Qué hace nadie? Cuánta plata ha gastado No, pero está bien Está bien Está bien El criar a uno de ellos, ¿eh? Ahí es la opening Lo siento chicos, pero yo tengo que escuchar este opening Vaya Sí, qué bonito Una de mis opening favoritas, huevo Supongo que se acabó Ah, no Pero nunca salió, ¿no? Copón Una jefe con la cualidad de perros Tiene un... Ay, ay, ay Ahí está mi aladía de menor Diablo mayor Diablo sabio Triste Muchos sentimientos No sé, o sea Hay ovas Pero son otra cosa No es el anime Son ovas Su nombre dice Ovas Triste Feliz Pasamos muchos buenos momentos Me gusta mucho Dal Como personaje Como protagonista En este Para su anime Está perfecto Me cae bien No como el otro Como dije Me cae aburrido Me parece que me quedo dormido Viendo el segundo capítulo De Monstrumsume el otro El que salió este año No es aburrido Así que sin nada más Que decir chicos Y vamos a las ovas No es aburrido ¡Gracias!